Recordando las navidades con la abuelita Llegaron las navidades, llegaron con la abuelita Rompopompom, pompopom, pompopom, pompom Sonaba con su palito, rompopompom Sonaba ese tamborcito, repique ese tamborcito Lo suena con alegría Rompopompom, pompopom, pompom, pompom Sonaba con su palito, rompopompom Lo suena mi abuelito Pastores, pastores, vamos a Belén A ver a María y al niño también A ver a María y al niño también Ya llegó Melchor y Gaspar, esos eran Ricardo y la Conchita Baltazar era la anita Celebrando las navidades, me vestía de ovejita Rompopompom, pompompom, pompompom, pompom Decía mi abuelita, rompompom, pompom, pompom, pompom Cantando con su varita Pastores, pastores, vamos a Belén A ver a María y al niño también A ver a María y al niño también Llegaron los pastorcitos Martina, Marito y Pablito Gózalo Se acercan las navidades Recuerdos de mi abuelita Rompopompom con su tambor Mira, la pasamos mejor Se acercan las navidades Recuerdos de mi abuelita De ovejita me vestía Lindos recuerdos de familia Se acercan las navidades Recuerdos de mi abuelita Faltan cinco para las doce Yo sigo con mi tambor Este cumbión Feliz Navidad y Año Nuevo Les desea Marvin Flamenco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!